Buena pregunta, realmente nosotros queríamos reconocer el trabajo que se ha realizado desde todas las unidades de la policía de la provincia del Chaco que diligentemente han estado trabajando en la zona, desde las primeras horas cuando tuvimos la noticia de esta joven, de esta mujer bibliotecaria, Erika Torre apuñalada en la ruta, inmediatamente hemos ordenado que se trasladen al lugar tanto el subjefe de la policía de la provincia del Chaco que nos acompaña, como el director del SEAC, para que se pongan al frente de todas las unidades operativas que tiene nuestra policía para lograr cuanto antes los resultados. Así que a las 16.30 de ese mismo día ya estaban trabajando en terreno y comenzaron con el dispositivo de rastrillaje y de cotejar todas las pruebas y las dudas que teníamos nosotros al principio de la investigación y es por eso que en poco tiempo, el día sábado por la tarde de noche, ya dimos con el supuesto autor de este lamentable femicidio que enlutó y conmovió a toda la sociedad chaqueña. Y en eso quiero resaltar el trabajo en conjunto con la Fiscalía, con la Procuración, con todas las áreas del Poder Judicial que han colaborado, la Secretaría, el Gabinete, los ayudantes fiscales, pero por sobre todas las cosas debemos reconocer el trabajo que ha hecho para colaborar la ciudadanía de la zona, especialmente de las breñas. El jefe de policía ha sido muy claro, nosotros hemos puesto todo desde la institución y el Ministerio de Gobierno por instrucción de nuestro gobernador para que nos aboquemos a este tema que nos conmovió, pero fundamentalmente ha sido la ciudadanía de las breñas que ha aportado desde el primer momento las cámaras, que ha dado testimonio, que se ha acercado a la comisaría de todas las unidades que han trabajado en terreno para que el resultado sea el que todos buscábamos y el que todos esperamos. Y también un llamado a la sociedad, a la sociedad en su conjunto. Este ciudadano que hoy es sospechoso y que hay varios indicios que lo hacen como el responsable de este femicidio, ya ha tenido condena por abuso sexual con acceso carnal. Hay algunos que se entiende en el tema. Los datos científicos que tenemos es que más del 90% de esta gente son residentes, así que de una vez por todas tenemos que poner las cosas en su lugar. Nosotros vamos a ir por una ley que establezca un registro de violadores aquí en la provincia del Chaco. ¿Esta persona continúa detenida allí en las breñas? ¿Va a ser trasladada a otro lugar? Por ahora está detenida en las breñas. En esto debemos reconocer, reitero, la predisposición de la fiscal que ha trabajado en el caso, porque desde el primer momento cuando tuvimos datos ciertos de que podría ser el autor, inmediatamente ordenó la detención y allí se encuentra. Y seguramente después le va a caer todo el peso de la ley conforme el juicio que seguramente va a tener que pasar. Como ministro de gobierno, ¿qué le genera que los docentes tengan que hacer dedo, por ejemplo, en las noches con el peligro que hay? Bueno, nos genera como a todos mucho dolor, mucha preocupación fundamentalmente, y también es una situación que nuestro gobierno ha empezado a dar respuestas. Ustedes saben que se ha establecido el boleto docente gratuito. Esperemos que se puedan llevar adelante las coordinaciones para que tengan la posibilidad de moverse en colectivos, como tiene que ser. Y fundamentalmente, como yo decía recién, la conciencia social de que cuando hay algún docente, que paremos, los acerquemos y por lo menos le demos esa contención que necesitan y no caigan manos de delincuentes, chacales, como en este caso. El hecho de sangre ocurrido en Las Breñas, que nos llamó, por supuesto, la atención, un hecho tan salvaje ocurrido en dicha localidad. Y el mismo día en que notamos de dicho suceso, por así haberlo dispuesto, el señor jefe de policía, y por así haberlo dispuesto, el señor gobernador y el ministro de Seguridad de la provincia, se ha puesto en marcha y ese mismo día el traslado de un importante número de efectivos policiales, haciendo resaltar en cada una de sus partes, en cada una de sus áreas, tanto ya sea la Dirección General de Investigaciones, Compleja, la Dirección de Consumo Problemático, la Dirección de Policía Caminera, el Director General Zona Interior, quien les habla, que llevamos los grupos especializados idóneos para realizar dicha investigación. Desde un primer momento que llegamos al lugar, a dicha ciudad, se hizo la formación con los policías locales para tener un mejor desempeño y movernos lo más rápido posible, se resguardó la zona donde habría ocurrido el hecho, se hizo un peinado, un rastrillaje, se visitó vecino por vecino, locales comerciales, se actuó en forma muy rápida, en forma muy profesional, la Fiscalía del Lugar actuó con su secretaría, sus ayudantes fiscales, el equipo de peritos, fue un acompañamiento de la justicia muy notorio, que podríamos trabajar el paso a paso sobre cada uno de los detalles que podríamos incorporar para poder llegar a un esclarecimiento total. Comisario, ¿y la zona donde ocurrió es una zona de campo, para que podamos conocer el lugar donde la asesinaron? Bien, en cuanto al lugar, sería en la intersección de la ruta 89, intersección 6. Fue muy necesario, digamos, la ubicación del personal en el lugar, donde la misma haría, conocido como dedo, todos los días para poder viajar. Era un lugar bastante oscuro porque aún todavía no amanecía, había poca luminaria. Lo que sí, en el levantamiento del material fílmico del lugar, fueron los primeros indicios a que nos llega que dentro de la franja horaria en que habría llegado la señora al lugar y donde probablemente fue levantada, fue lo que nos dio el indicio inicial para así de esa manera poder ubicar a un supuesto vehículo que posteriormente se transformó en todo lo necesario y que indicaba de que el mismo era el probable autor de los hechos. ¡Gracias!